Música Está ocurriendo algo, mis amados hermanos, en el mundo espiritual nunca antes visto. Quien no lo quiera reconocer simple y llanamente es porque el Eterno le endureció el corazón para que pueda procesar un ticún que no puede evitarlo. Una persona que diga que tiene conocimiento de la palabra y que conoce cómo funciona el reino del Eterno, al escuchar esto que está ocurriendo aquí, tiene que sujetarse y doblegarse delante del Eterno automáticamente. Quiero ser enfático en esto, porque esto no es una opinión mía, esto es un decreto del Eterno, en los últimos tiempos, todo lo que representa la tierra de los vivientes sería llena del conocimiento de la Sagrada Torá, como las aguas llenan los mares. Entonces, una persona que adverse esto, tiene que estar consciente de que está adversando al Eterno, de que está desafiando al Rey de los ejércitos, al Elohim Sebaot de Israel y de todo el universo. Tienen que estar claros, llámense como se llamen, no importa la denominación evangélica, no importa si es católico, no importa la religión que pertenezca, tiene que entender que se está enfrentando con el Elohim Sebaot de Israel y de todo el universo. Esto es algo, mi amado hermano, de vida o muerte. Repito, esto no es una opinión de un predicador, discernimiento de hombre, esto no es una doctrina nueva, esto es o vives o mueres. Los que decidan quedarse en Roma, quédense. Esa es su decisión, nadie tiene por qué criticarlo o juzgarlo, mucho menos condenarlo por eso, porque el alma que tiene cada uno en su cuerpo es del Eterno y esa persona tiene que saber que esa alma, el único que puede salvarla es el Eterno. De ver la ira, de ver el sufrimiento y de vivir esa gran tribulación que viene, pero que no traten de perder a otros, porque seguirán siendo cortados como hasta ahora. Hay que ser profeta para ver esto, hay que ser profeta para darse cuenta de la lista de hombres y mujeres que adversaron esta palabra en esta nación y que hoy en día ya no están caminando en la tierra de los vivientes. Hay que ser un erudito en la palabra para ver con tus propios ojos cómo se están muriendo, están siendo cortados porque son árboles secos que algunos no producen fruto y otros sí producen, pero fruto malo. Esto es un tema apocalíptico, mis amados hermanos. Despertemos de una vez por todas que el enanismo espiritual se termine ya. Yo soy enemigo del sistema que los tiene paresos y secuestrados como estuve yo. Yo soy enemigo del jazatán. Yo soy enemigo del sistema religioso que condena y mata eternamente. Soy enemigo público declarado número uno de ese sistema y he sido enviado a la tierra de los vivientes a proclamar que el que viene detrás de mí viene a juzgar, viene a separar el trigo de la cizaña y va a quemar la cizaña. Y les estoy diciendo de parte de mi padre salgan de ahí porque si no van a ser quemados. Esto no es un tema de que a mí se me ocurrió esta idea. Esto no es un tema de que yo quiero ser adivino, lo aleno. Esto está escrito y se va a cumplir, mis amados hermanos que todavía están ahí pulseando con el eterno, creyendo que si son fieles al pastor, que si son fieles a Cristo, se van a salvar, mis amados hermanos. Vean a su alrededor cómo la gente está sufriendo, cómo la gente está padeciendo, cómo la gente se está muriendo, clamando la sangre de Cristo. Véanlo con sus propios ojos. Yo no les pido que me crean, véanlo ustedes para que ustedes oren al eterno. Yo lo dije y lo repito. Si yo fuese un profeta de Baal, si yo estuviese aquí predicando prosperidad, mi hermano estuviera multimillonario, viviendo no en Guataparo, no en Guataparo, viviendo en el exterior y predicando por audios, plataformas internacionales, los satélites y todo. Yo no estuviese aquí esperando que algo suceda. Yo en estos días le dije a mi padre, padre, si yo fuese millonario, si yo tuviera la plata que tiene Bill Gates, este país fuera la primera potencia del mundo. Pero no gracias a mí, gracias a tu palabra, gracias a que esta nación estuviese gobernada por Yahshua Mashiach y tu sagrada Torah. Pero después le dije, padre, perdóname, yo no puedo caer en el error, Garrafal, que cayó Sara, de tratar de ayudarte a ti para que se cumpliera tu palabra, para que se cumpliera tu promesa. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que esperar a que el Eterno haga su voluntad. Mueva los corazones que va a mover, traiga a la gente que va a traer, en el momento que él lo considere. Porque yo no puedo ponerme a ayudar al Eterno. Roma enseña que uno tiene que ayudar al Eterno, que tú tienes que arrebatar violentamente el reino. Y ahí está el resultado. Usted va a ver a los líderes del cristianismo histórico en los próximos días achicharrarse, mi hermano querido. Pero no va a haber tiempo cuando digan, ya va, taima, taima. No, no va a haber tiempo, porque ya el fuego va a estar sobre sus cabezas. Pero nunca podrán decir delante del Eterno, no hubo un profeta verdadero que clamara voz en cuello desde el desierto, hagan teshuva, porque el malhut Hashem se ha acercado a ustedes una vez más. No podrán decirlo. A mí mi ribi, mi maestro, me enseñó que nadie, ningún profeta será reconocido en su propio pueblo. Yo estoy consciente de eso. Y mi padre me dijo, antes de yo comenzar, mi ministerio público me dijo, tú vas a ser rechazado brutalmente. Tienes que prepararte. Y aquí estoy. ¿Brutalmente rechazado por quién? Por el pueblo. No, por los religiosos del templo. Porque así pasó con mi maestro. Y si yo fui enviado para proclamar una noticia buena, esa noticia es que nuestro ribi viene dentro de ocho años y algo. Y tenemos que preparar un terreno para que cuando él llegue, seamos la mayoría y no la minoría. Todo tiene su tiempo, mis amados hermanos. Pero si este pueblo no despierta con esta revelación de Yahshua, mi hermano querido, no despierta con nada. Si este pueblo no despierta con este mensaje, olvídenlo. Si este pueblo quiere seguir creyéndole las mentiras a los profetas de Baal que están anunciando días de gloria, que esto va a ser hermosísimo. Si ellos son los que mandan, olvídenlo, mi hermano. Porque el Eterno conoce los corazones y le va a pagar a cada uno según la genética de la semilla que sembró. Con mucho amor vuelvo a hacer la convocatoria, porque es la orden que tengo de mi padre. Vengan a una mesa de diálogo, pero con un corazón contrito y humillado, no con un corazón lleno de soberbia, de altanería y de orgullo. Porque caerán a tierra, se los estoy diciendo. Seguirán cayendo a tierra, porque esos corazones llenos de venganza, llenos de retaliación y de odio, no les sirven al Eterno para esta obra. Él quiere, está buscando y está esperando corazones davídicos, contritos, humillados, corazones humildes, llenos de determinación, de compromiso con Él. No sagaletones que anden buscando cumplir una agenda oculta, no niños malcriados que quieren hacer su propia voluntad por encima de la voluntad del Eterno. Eso no lo quiere, no lo quiere. Perdónenme si a alguien le cae esto pesado, si a alguien siente que es una bofetada que le cae encima cada vez que el profeta habla de esta manera. Perdónenme, pero esa es la intención. Perdónenme, precisamente eso es lo que el Eterno está haciendo. Está jamaquiando, está sacudiendo un pueblo que está dormido, que ha sido engañado, que ha sido drogado con el mensaje equivocado. Y el Eterno ha venido a través de su amado hijo Yashua Mashiach a sacudirlo, a echarle un balde de agua faría helada para que se despierte y decirle, sígueme. Perdónenme, porque ha sido engañado, que ha sido engañado, que ha sido engañado. Perdónenme, porque ha sido engañado, que 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 ha sido engañado